Del momento que uno decide que el imperio del derecho es crucial para hacer funcionar la economía, para hacer funcionar el país, para identificar a la gente, para agarrarlo a Osama Bin Laden en una casa titulada, porque cuando estaba en las cavernas no se lo agarró. Gracias a la titulación se ha encontrado a Osama Bin Laden, no puedo creerlo. Pero dime tú, cuando estaba viviendo en las cavernas se lo agarró. Pero si la cosa fundamental de la policía es tener un mapa y direcciones, cuando por fin hay direcciones ya se puede ubicar a la gente, es bien sencillo. Abimael Guzmán fue la misma cosa, lo agarraron en una caverna, lo agarraron cuando estaba en Ayacucho, lo agarraron cuando estaba en una residencia aquí en los suburbios peruanos, no sé, cosas que habría que reflexionar. Bueno, pero gracias a él. Bueno, de acuerdo. No, lo que pasa es que es muy difícil ubicar a la gente cuando no hay direcciones y no hay una relación entre la gente y su propiedad. Es bien difícil, de la misma manera que es difícil dar crédito a la gente si es que no sabes dónde están. Por eso la gente habla, bueno, titulación, no es fácil dar un título, tiene que ser un documento que es como una tarjeta de crédito. Gracias. Gracias. Gracias.